Está mi alma enamorada De una chola, un primor De esas de la tele quemada De esas que con la mirada Le dejan loco de amor Le dejan loco de amor Tiene unos hojazos negros Tan negros como el carbón Tiene unos hojazos negros Tan negros como el carbón Con sus pezañas rizadas Y su linda boca en sol Que destroza el corazón Que destroza el corazón Es de verle a mi choritita Cuando sale a caminar Acompañada o solita Lanza cada miradita Que le hace suspirar Que le hace suspirar Que le hace suspirar Es de verle a mi choritita Cuando sale a caminar Acompañada o solita Lanza cada miradita Que le hace suspirar 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 Gracias.